Gracias Lucho, bueno, qué decirte Lucho, también para ti difícil porque estar ahí, complejo, nosotros estamos al otro lado de la pantalla, pero tú estás ahí en vivo con la gente, el dolor de las personas, también el malestar, también cómo lo vives tú, cómo sientes que se traspasa esta información Lucho, ahí desde el lugar, los vecinos, todo. O sea, es complicado, lo veíamos recién a Alex que estaba bien afectado, a nosotros nos interesa siempre tener la información, pero también vemos cuando una persona está mal, en un momento lo íbamos a sacar de cámara también porque él estaba bien afectado y no correspondía también por su integridad tenerlo en ese estado. Acaba de llegar la municipalidad, entendemos absolutamente la desconfianza que tiene la gente en las instituciones, también molesta, nos dice Alex, o sea, llegaron porque estaban ustedes acá. Finalmente, el fin en este caso es que ellos estén bien, que ellos como familia estén bien, que puedan recibir en este momento apoyo psicológico y también que la investigación a ellos se les vaya contando. Entendemos que la policía hay cosas que no puede contar, pero también hay ansiedad de parte de las familias de tener información. Es ese llamado que nosotros lo hemos conversado muchas veces con la policía, con el contacto habitual que tenemos. Las familias caen en mucha ansiedad en estas situaciones y se necesita tener información para que ellos estén claros de lo que está pasando. Entonces, está llegando ahora también distintos vecinos, muy breve, Julio, distintos vecinos que están apoyando a Alex, que van a venir para acá. Él hizo el llamado también de que la gente viniera y ellos, como tú lo decías, lo que necesitan ahora es contención. Claro, Lucho, te preguntaba por esa atmósfera que se siente desconfianza, por esa atmósfera que se siente desilusión. Creo que la palabra correcta es abandono, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, en ese abandono, en ese sentido, es muy necesario entregar certezas porque cuando ellos se encuentran con los teléfonos en la casa, cuando se encuentran con los tablets, por supuesto que les genera al menos perspicacia, porque dicen, ¿cómo están estos teléfonos acá? ¿Cómo están estos tablets acá? Si esto debería ser periciado, debería tener una cadena de custodia, a lo mejor aquí hay pruebas para después, para un juicio. Pero, o sea, no es una locura que ellos desconfíen cuando encuentran los teléfonos ahí, cuando se meten a la casa. Para nada, para nada. Entonces, claro, uno dice, ¿qué hacer? Porque hasta nosotros también nos llama la atención esa situación. Mira, Julio, Monse, les pongo un ejemplo. Hoy día en la mañana cuando nosotros llegamos, teníamos la dirección, pero no sabíamos cuál era la casa. Empezamos a ver casa por casa. Y mira, nos dimos cuenta solamente porque estaban los dos trozos de huincha colgando. Por eso nos dimos cuenta. El lugar no estaba cerrado. Tampoco había un policía. Entendemos que a lo mejor la policía ya perició, ya tiene listo el lugar desde su perspectiva de trabajo. Pero lo que dice Alex no es menor. El abandono se ve en ese tipo de circunstancias. No había tampoco una camioneta de guardia municipal. Entendiendo que a lo mejor también las camionetas municipales no sobran. Pero no sé si en esta comuna en este momento hay un hecho más importante para una familia que tener acompañamiento y respuesta. El acompañamiento también va de la mano de que la familia vea que las autoridades están pendientes de esto. Como les digo, un pedazo de cinta cortado allá y otro pedazo de cinta cortado acá. Es lo único que vimos. Ahora recién llegó esa camioneta de seguridad. Entonces, a eso van las familias con el tema del abandono. De que finalmente ellos viven una situación terrible y acá no hay nadie. Están solamente los medios. Así es, Lucho. Bueno, yo creo que hay mucho camino por recorrer y yo creo que no es en el afán de chaquetear, pero yo creo que finalmente el individuo se siente tan impotente frente a un sistema, ¿no? Frente a burocracias investigativas, policiales. Mira, llevándolo a casos que son mucho más pedestres y todo, pero yo creo que también, la otra vez lo hablábamos acá, mucha gente que va, lo carterean en la calle, va a hacer la denuncia y como que el sistema, a ese tipo de cosas te dicen, bueno, si usted tiene, yo lo conté el otro día, si usted tiene cámaras de seguridad que nos pueda ayudar, traiga las cámaras y la persona dice, pero ¿cómo voy a traer yo las cámaras? ¿No se puede investigar? No, es esto, no se puede investigar. Si usted nos trae el material, puede ser que comencemos la investigación. Cuando son delitos muy pequeños, imagínate en este caso. En este caso que uno dice ya, la policía que se enfoque... Mira, Monse. Un segundito, Lucho. Está bien, todos los recursos son limitados. Que la policía se enfoque a los casos graves. Que la investigación, la fiscalía se enfoque a los casos graves. Digamos que eso ya es, de alguna manera, la forma de operar y la forma de discriminar que tiene la policía respecto a los casos. Pero este es un caso gravísimo. Entonces, no es apresurado al juicio decir, ¿por qué los celulares estaban ahí? ¿Por qué? Porque afortunadamente entró Sebastián, el hermano y tío de las víctimas. Pero ahí pudo haber entrado un cómplice, pudo haber entrado durante el día de ayer cualquier persona para llevarse algunas pruebas. Entonces, que estos sitios no queden resguardados. Es decir, yo me acuerdo del caso de Navila Riffo cuando quedó al descubierto todas las pericias que no se hicieron allá en el sitio baldío en Coyefio. Que no se cerró el sitio. Fue una vergüenza. Miles de situaciones. Y cosas que de verdad... Lo de Navila Riffo fue una vergüenza. Porque además, es simplemente cerrar, poner a alguien y que nadie pueda entrar al lugar. Por lo menos a ese resguardo. Entonces, para eso ni siquiera se necesitan tantos medios. Encintar. El encintado tú lo puedes sacar. Tiene que haber alguien o tiene que haber otro medio de seguridad. Pero hasta que... Y si esto ocurrió ayer... Perdónenme que le diga, aunque hayan sacado fotos hasta por cada rincón de la casa, pero a mí el sentido común me dice que a esa casa no se debiera entrar, excepto la policía, porque hay que periciarla con detención. Los tíos están diciendo que no se perició este lugar donde se quisieron cortar los cables. Entonces, bueno... Ojalá se haga la pega, sí. Y ojalá... El problema que hay es que lo que se desprende de Alex, que el abandono, y de Sebastián, es que en un lado se hace bien la pega y en otro lado se hace mal. Sí, ese es el reclamo, finalmente. No es que no se sepa hacer la pega, sino que en un lado se hace bien y que en otro lado se hace mal. Ese es el desconsuelo de los tíos. Y más encima se encuentran con los teléfonos y todo esto. Entonces, como muy bien dice Monsi, si no hay nadie resguardando ahí, más que un nylon, o sea, no... Ay, Lucho. Bueno, pero hay que... Hay que seguir remando, ¿no? Bueno, que nos sirva, que nos sirva todo. Yo creo que además, ¿qué pasa? Estos casos, uno puede decir, finalmente estos casos que uno va cubriendo, que hemos tenido tantos casos del tipo, es porque también la ciudadanía va informándose y teniendo elementos. Es decir, que si quizás no supimos de esta situación que pasó en el caso de Nabila Riffo, el caso de Fernanda Maciel. Finalmente, claro, uno puede criticar por qué tanto tiempo la prensa ha estado hasta arriba de estos casos, hay abuso muchas veces de la reutilización del tema de ir una y otra vez. Esas críticas yo creo que son súper entendibles. ¿Cuánto finalmente uno informa? ¿Cuánto va siguiendo un caso? No. Pero a la larga, y eso a mí me ha pasado también, de ser muy crítica frente a lo que en periodismo se llama periodismo policial, pero resulta que ahora uno se da cuenta que esa cobertura que da los medios ha servido para que las autoridades, las policías y la fiscalía se pongan las pilas, pero también para que la ciudadanía comience a tener cierta cultura policial que implica que el ciudadano, la víctima, recolecta pruebas, cuida las pruebas, sabe la importancia que tiene resguardar el sitio del suceso. Todas esas cosas que quizás uno no tenía, la cultura policial investigativa, hoy día la hemos socializado a través de la televisión y eso implica que podemos ser ciudadanos más proactivos incluso cuando se trata de una investigación. Entonces hoy día ¿qué pasa? Son las familias las que están recolectando las pruebas. Es mejor eso a nada, debieran ser las policías. Pero ante lo que no se hace, la proactividad de las propias víctimas, de la propia ciudadanía, ha sido fundamental en resolver casos porque ellos han sido los que han tenido las pruebas en sus manos, cuántas pruebas no se han perdido en la fiscalía. Acuérdense esas cintas del caso de Fernanda Maciel que estaban perdidas en la fiscalía. Luz. Monse, acuérdate cuántas veces estuvimos afuera nosotros mostrando las cámaras de seguridad del caso de Fernanda Maciel. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta información manejaba Alejandra González? La Ale, que es una periodista como todos nosotros. Y tenía cuánta información. Que entrevistó a Felipe Rojas antes de que fuera detenido. Porque tenía la... Ella, siendo periodista, tenía una sospecha mayor que la propia fiscal del actuar de Felipe Rojas que recordemos, no está condenado, pero está confeso. Entonces, esas situaciones claramente que la gente las va viendo. Alex, ¿cuántas veces nos ha nombrado el caso de Tomás? De que el caso de Tomás ahí sigue. Y la familia sigue esperando de tener una respuesta. Que el médico legal dice una cosa, que la policía dice otra. Que la fiscal regional lo termina tomando el caso porque el otro fiscal no hizo bien su trabajo. Entonces, todas esas situaciones se van sumando. Y la gente las está viendo y las está percibiendo. Y cuando los políticos se preguntan por qué hay una crisis de confianza en las instituciones, ya pues. Échenle una ley a los diarios y se van a dar cuenta. Bueno, y tú, Lucho, estás... ¿cuántos años cubriendo policial? Lo hacías cuando partiste también en Mega. Después, en otro lado, acá tienes tanta información. Hay tanta situación que queda en el tintero, pero también es tan poco equitativo todo, hasta la investigación policial es distinta en un segmento que en otro. Estamos en una situación que hay que corregir y hay que corregirla rápido. No hay que esperar tanto tiempo para corregirla. Las cosas no son automáticas ni se hacen de un día para otro, pero hay que corregir porque la gente no se puede sentir tan abandonada, tan triste, tan menospreciada. Ese es un tema que tenemos que trabajar todos en conjunto en los medios de comunicación también tenemos que tenemos que que ayudar. Y nosotros tenemos que hacer sentir también a la gente que importa. Cuando algunas autoridades escriben en los diarios de la elite que estamos indignados, estamos indignados y estamos, por lo menos yo estoy indignado y estoy indignado con bastante orgullo porque esto es verdad, porque esto no es populismo, esto es verdad. Mostrarlo, enrostrárselo en la cara les duele a la elite y por eso se enojan con nosotros. No se enojan con ellos mismos ni se enojan con la gente que ha provocado todo esto por decidido o por lo que sea, sino que se enojan con nosotros. Entonces, a esos que escriben que estamos indignados y a esos que escriben que son populistas, mejor que trabajen en generar un país más justo, un país donde la gente no se sienta abandonada, un país donde la gente que le toca vivir una situación como esta, parte de la base de que van a quedar ahí, que su caso no se va a ver, que su caso no va a tener nada, que no lo van a investigar bien, que el familiar tiene que llevar las pistas, que tienen que la familia hacer una vaquita para contratar a un abogado para que pueda llegar a un juicio. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser y eso genera en toda la población indignación, no en unos pocos, en toda la población genera rabia y no podemos seguir viviendo desde la rabia porque tenemos que vivir desde el amor, desde la comprensión, desde el afecto. Los tíos de estos niños, ¿qué es lo que necesitan hoy día? Necesitan cariño, pues, necesitan cariño, afecto, que los atiendan, que los contengan, que les den información, que los tomen en cuenta, Lucho, que los tomen en cuenta. El tema del abandono es muy grave, que los tomen en cuenta. Eso nada más, la policía tendrá que hacer su trabajo y tendrá que hacerlo bien, pero lamentablemente eso no ocurre. Lucho, fíjate que... Julio, Montse. Sí, sí, Luchito. Mira, muy breve, llegaron ahora dos camionetas de la municipalidad, están los conos, lo que yo les decía, hoy día en la mañana cuando llegamos con el gatito y empezamos casa por casa a preguntar, a buscar y solos, solos, o sea, llegamos nosotros, los otros tres matinales y no sabíamos cuál era la casa. Estamos hablando de un crimen de dos niños. Insisto, entiendo que a lo mejor desde el punto de vista policial el sitio del suceso ya está analizado, pero pongan un guardia, no sé, guardia me refiero, un policía, una camioneta municipal para que por lo menos alguien, si alguien quiere entrar le diga no, no puede entrar porque es un sitio de suceso todavía. Ese acompañamiento es el que habla a las familias, que el acompañamiento está ahora, cuando nosotros llegamos no había nadie. Claro, que se cumple un estándar para todos, eso es lo mínimo para generar en las personas confianza y no un mal sentimiento. Estamos con Lucho Ugalde, la verdad es que vamos a quedar muy pendiente del caso, Monse, porque no hay que perder de vista que han asesinado a dos niños, como tú lo dijiste hace unos días atrás, te acuerdas cuando estábamos en otro caso, están matando niños y es un tema que por lo menos tiene que conmovernos, no perder el foco ahí.